Música Y hola chicos, ¿cómo están? Acá estamos con Vale Cuento y Jackard Y bueno, sí chicos, al final de tanto tiempo, hace dos semanas que no subo un video y bueno Se habrán sorprendido con la nueva presentación que tengo Bueno, lo tengo hace una semana y no les quiso mostrar Digo, el próximo video se lo demuestro Pero bueno, estamos otra vez con mi hermana Hola Está mi hermana Bueno, vamos con temporada, sí señor Jugamos el partido y bueno, vamos a ver qué tal nos va Este es el Rocket League número 6, sí señor Empezamos Más bola, pelota La saco, estamos bien Todo el de ellos La saco A ver Yo quiero ver los implicantes De Viper y con… bueno Y al Renata bien 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 vamos a decir yo y yo parezco que me dijiste que no vaya y al palo impresionante lo que nos acabamos de salvar si me ven un poco confesionado porque estoy resfriado pero vamos a cantar lo de mi hermana dado por lo visto de hace dos semanas que no es un vídeo por lo visto nos tomó un descanso de de dando energía para meter goles pero bueno empezamos voy yo la pelota primer toque mío me parece que es gol en el palo voy al arco quieres hasta con la despejo porque todavía no la saqué hasta ahora sí que la saco del todo me quedo vamos 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 no le pegan que gale bien hay no 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 la calculé bien a defender a defender a defender no me tiene algo no me que no era gol pero ojo ojo que ya me la veo venir la salvo la salvo otra vez con mi hermana nos tocamos otra vez el que no tengo ni otra no tengo ni otra a la pelota mi hermana me preguntaba cómo se decía el litro o sea nos acordaba la palabra nitro ella gol de ellos que era claro es que no entiendo que tengo luego los los auriculares al máximo al 100% y no escucho nada no escucho nada 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 ahora para y si canto un gol y grito es porque no lo escucho yo mismo ya estoy hablando pero no me estoy escuchando quieran quieran o no es cierto no me estoy escuchando o sea apenas escucho mi voz de fondo pero no lo quise bajar ahora que me doy cuenta y hay que cantar el gol del diseño 31 vamos voy yo la pelota voy a atajar no anda a buscar nitro yo voy la pelota vamos a cantar el gol pegan el ángulo pegan el ángulo vamos igual tener el 100% de nitro yo también y el momento de marcar se viene vamos a marcar ahi no 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 yo no lo puedo creer por qué porque mire 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 no apretes que no la izquierda o sea si no si no giraba o sea si no doblaba vamos a la pelota si no doblaba la tapaba pero claro yo pensé no voy a pasar por qué no salte decir la despeja se la pico y hay que meterme pero no lo puedo hacer vamos al rebote estoy estoy el rebote estoy el rebote y la saca bien está el centro hecho el centro hecha el centro hecha el centro bien vamos sí señor eso sí que es un pase y bueno empecemos ya voy a buscar nitro la freno madre mía no tocaste la pelota vos y me tocó el nitro así enseguida ojo 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 no yo iba a decir que mi hermana me chocó pero no fue el rival tiempo para agarrar nitro tiempo para agarrar nitro y tiempo a mamá está igual y señor y pensé que me la salvaba pero bueno vamos 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 y ahí estamos voy yo a la pelota primer toque mío anda a buscar nitro no anda la pelota vos bueno que hago busca nitro busca nitro si está al lado del nitro busca nitro hay que cambiar los lados con mi hermana no lo equivocamos y no la tocamos entre nosotros así que no podemos llevar la pelota bien no la toque no la toque no la toque no la toque como diciendo que los rivales tampoco que la ataquen en cuanto a que fuera gol mío estamos igual mala mía porque no tenía tiempo para caer y a la vez dar una maniobra para poder meter igual y terminamos el partido ganando sí señor 5 2 y yo termino volando 3, 2, 1 ¡GAMEMOS! y bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo y bueno denle el like si es más y suscríbanse si no lo están y bueno comparten con tus amigos y bueno nos vemos hasta el próximo vídeo adiós adiós